Sí, la verdad que nosotros no escapamos al común de la ciudad y de la población. Hoy tenemos 22 casos activos, hoy, o sea, anoche, que se habían escapado. Pero bueno, la verdad que nosotros estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias y de poder brindarle a la comunidad todo lo que esté a nuestro alcance. Vos fíjate que ahí están mostrando algunas imágenes donde estuvimos haciendo entregas de aportes, pero fundamentalmente para tomar conciencia de la población. En el primer pico de la pandemia, aclarar, la gente o los enfermos de Gobernador Crespo iban a San Justo y se oxigenaban en San Justo para poder hablar y decirlo de una forma. Y si se complicaba un poco, iban a Santa Fe, pero bueno, colapsó Santa Fe. San Justo creo que está al tope de las camas. Y bueno, nosotros tenemos que buscar una forma de dar una solución a nuestros vecinos. Y bueno, se gestionó en la provincia, se obtuvieron en sí ocho tubos de oxígeno más, ahora otros dos más. Y bueno, hay que cargarlos también. Y bueno, eso es la cuestión de que donde estamos haciendo el aporte para que cada ciudadano, por lo menos, que se enferme, tenga su cama con su tubo de oxígeno si es que lo necesita. Es lo que estamos haciendo. Parches, trabajando, pero como decía, parches para cubrir esas necesidades. Lamentablemente, los hospitales nunca estuvieron preparados, ni creo que en ningún país del mundo, para esta pandemia. Y bueno, somos nosotros, el sector político, los empresarios, el presidente del Sanko, la directora del Sanko, a quien yo le hago un reconocimiento enorme, tanto al presidente del Sanko, a Javier Racine, y a... Y a Sanko, a Javier Racine, por el trabajo que vienen haciendo diariamente, que se pusieron al frente de la campaña. Nosotros siempre decíamos, en una primera etapa, tratamos de que el virus no entre, cuando estaban todos los controles, los accesos, cuando pusimos tierra, cuando desinfectamos. Que la verdad es que hoy no sabemos si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si era justo, si era necesario o no. Pero bueno, se hizo todo ese trabajo. Hoy nosotros tenemos que estar protegiendo a todos los ciudadanos, tratando de brindarle la mejor salud. Para eso está el hospital, está el Sanko, y está la comuna, en este caso, del gobernador Crespo, para al menos brindarle los mejores cuidados, ¿no? Presidente, siempre algo que falla en la República Argentina, y todos los conocemos, es el orden de control. Muchas localidades, ciudades, pueblos de la provincia de Santa Fe, optaron por hacer uso, en este caso, por algunos decretos, otros por proyectos de ordenanza. Por ejemplo, como así lo tenemos en la ciudad de San Justo, esta ordenanza que salió delante de la respuesta que tenía en cuanto a la cantidad de fiestas clandestinas que se desarrollaban. Multas, multas económicas que realmente son números importantes. Algunas, bueno, esta ordenanza que tenemos en la ciudad de San Justo, ronda entre los 250 mil pesos hasta el medio millón de pesos. ¿Cómo controla esta situación o cómo trabaja en ello la localidad de gobernador Crespo? Y nosotros no escapamos a la realidad que pasa en todos los otros lugares. Fiestas clandestinas hay. Te enterás después que la hicieron. Claro. Hubo una persona que detuvieron en gobernador Crespo, que estaban comiendo en un restaurante. Bueno, era gente de otra localidad, pero hay una responsabilidad del dueño del restaurante. Ahí recién me llegan las actuaciones. Hoy, bueno, se verán qué medidas se tienen que tomar. Pero, ¿qué es lo que yo voy? Que nosotros no podemos ser los comisarios de cada uno o controlar a cada uno de los ciudadanos. Tenemos que apelar una vez más a la conciencia social, o sea, a la responsabilidad que cada uno le tiene que cuidar y de esa forma caiga en la sociedad. Y ahí nos controlamos entre todos. Yo sé que el esfuerzo es muchísimo, que es mucho. A mí cuando yo estuve encerrado 14 días, era complicado estar encerrado 14 días por el tema del COVID. Pero nosotros tenemos que apelar a eso, la conciencia y la responsabilidad social, una vez más. Y yo lo entiendo, lo comprendo muchas veces, pero también a veces nos tienen que dar una manita y decir, bueno, esta vez, para ir para adelante, pedirle al Estado también cierta certidumbre, porque hay muchas veces, no hay una seguridad de qué es lo que va a pasar mañana. Lógicamente que el virus va para un lado, va para el otro, se cambian la cepa, se complica. Pero nosotros como ciudadanos comunes, que somos también, en este caso mío, tenemos una responsabilidad importante de ser presidente comunal, pero tenemos que tener certeza, que eso es lo que uno le pide generalmente a los gobernantes. Teniendo certeza, nosotros decimos, bueno, nos vamos a encerrar 15 días. Tenemos 15 días encerrados, pero vemos a ver qué solución viene. Avanza la vacunación, no avanza la vacunación. Y a la gente pedirle conciencia, porque hoy el virus está atacando a la gente de 50 años para abajo. La gente que se está muriendo son de 50 años para abajo, porque los de 60 años prácticamente están todos vacunados, un 80% está vacunado. Si le agarra el virus, es más leve, en cambio a nosotros nos tiene más tiempo en terapia intensiva y también se nos complica más también, ¿no? Presidente, aprovechamos la posibilidad que tenemos de este contacto y yo lo saco por fuera de lo que tiene que ver en cuanto a toda esta situación de pandemia que estamos viviendo y sabemos que hay un gran trabajo, bueno, en cuanto al factor salud de parte de la comuna. Bueno, ¿cómo está trabajando también la comuna en la localidad, no? Digo, porque más allá de que estamos en un parate, un parate económico, que así lo ha decidido el presidente de todos los argentinos, que es por 9 días, que, bueno, aboca a cada sector, ¿no? En que realmente lo impacta de alguna manera. Bueno, ¿cómo continúa en esta época de pandemia con otras obras, que siempre tiene obras, Gobernador Crespo, porque realmente se lo ve cada vez mejor cada vez que uno va a visitar esta localidad? Sí, nosotros la administración estamos trabajando a puerta cerrada. O sea, estamos adentro, los trámites urgentes se hacen, el pago a los proveedores se hacen y la atención que hace algún administrativo, o el presidente, en este caso yo, lo hacemos por turno. Los servicios básicos se prestan, generalmente todos los servicios de la comuna son básicos. O sea, son... O sea, recolección de residuos, recolección de ramas, tuacas. Exacto. Se viene prestando y lo tenemos que seguir prestando. Eso es fundamental. Pero después nosotros tenemos planificadas distintas obras que algunas empresas están contratadas. Esta semana íbamos a llamar a licitación esta semana para la construcción de un canal de 720 metros de canal sobre lo que tiene que ver la Giuliani. Seguramente lo vamos a hacer la semana que viene. Está programado ahora hacer más cuadras de pavimento y seguir trabajando con esas cuadras de pavimento. Estamos realizando un loteo para el tema de nuevas viviendas y de nuevo suelo urbano para la comunidad de Gobernador Crespo, para la gente que lo vaya necesitando. Se finalizó ya por completo lo que tiene que ver el área industrial y todas las obras que teníamos que hacer o que nos requerían que hagamos. Eso ya se finalizó todo. Y bueno, seguir trabajando en lo que tiene que ver en los parques y paseos. Hay un proyecto muy, pero muy bueno, que es la construcción de un centro, un punto violeta, que ya se presentó todo, que estamos esperando que vengan los recursos para comenzar, que es por el tema de la violencia de género, tanto y de integración de las mujeres y de las víctimas de violencia de género. Y también, ayer estuvimos prácticamente, vamos a decir, hablando mal, sacando fotos de un determinado lugar para poder presentar un proyecto que tiene que ver con la terminal de colectivos en Gobernador Crespo, que no es solamente la terminal, sino también todas las obras de infraestructura que se pueden hacer a través de la calle Juan de Garay, que tendría a ser la colectora, y una avenida para que la gente del barrio pueda llegar a la terminal en la punta norte del pueblo. Bueno, estamos presentando eso. Veremos, veremos si es una realidad y si la provincia nos avala este proyecto que estamos pidiendo, como se hizo en Calchaquí una terminal de colectivos, nosotros estamos pidiendo que en Gobernador Crespo también echar a uno. Me da el pie, digo, cuando habla de provincia, de preguntarle del mandato de Ormar Perotti y de tantos proyectos que uno tiene presentado, que tiene en carpeta, que tiene, bueno, esa idea de poder ejecutarlos, facilitó, no sé si la palabra es facilitó, pero digo, ¿fue mejor para la comuna de Gobernador Crespo el cambio de gobierno, mejoró en cuanto a ingresos económicos, ayudas de parte del gobierno provincial? No, igual, igual, igual. En ese sentido, muchas veces, yo lo hablo con otras personas también, con otros referentes políticos, siempre dije que no hay peor gestión que la que no se hace. Hay que gestionar y pedir y seguir golpeando las puertas. Yo con el Gobernador Litsch y golpeaba las puertas. Pero muchas veces dicen, se reciben recursos económicos. No, no es que se reciben. Se gestionan, salen resoluciones, se firman convenios, lleva su tiempo, como siempre se lleva su tiempo. Por ejemplo, a mí, la provincia nos está debiendo, no es que nos debe, porque siempre fue así, una parte del 2020 y todo el 2021 de obras menores. Pero no es que nos debe, porque siempre fue así. Cuando asumió Perotti nos estaban debiendo 2018 y 2019, se puso al día, ahora presentamos estos proyectos de obras menores y, lógicamente, lleva su tiempo, o sea, presentar, te falta algún papel, lo completar, sale la resolución, se firma el convenio y te hacen los desembolsos. O sea, lleva su tiempo. Muchas veces la gente o el común de la gente cree que firmando el convenio ya está el recurso. No, la provincia y todo estamento público tiene su burocracia administrativa y que muchas veces esa burocracia administrativa que viene desde hace años, también nos lleva en perjuicio de las comunas porque la plata se va desvalorizando. Póvense los recursos. Y sí entran recursos. Pero los gastos son mayores porque tenemos un proceso inflacionario. Vos sabés que me entró una llamada por ahí, se me anuló la... No, bueno, pero lo podemos apreciar, ya lo vamos a acomodar, Luciano. Ahí está. Yo tenía miedo de cortar la comunicación con ustedes, corté la otra. Bien. Bueno, quedó 100% visible que estamos... Pero esos procesos inflacionarios, como te decía, el director de Sanco me está llamando, ya lo vamos a llamar. Muy bien. Esos procesos inflacionarios también te generan un perjuicio a las comunas porque un año que la plata que no te den es una desvalorización de 40%. Muchas veces, ¿no? No, pero se habló por ahí, más allá del vínculo partidario que uno tiene con la línea política que dirige la provincia de Santa Fe, de que por qué el gobernador de la provincia se eligió primero al gobernador Crespo visitar, después, obviamente, de haber sido electo como gobernador y no así la capital del departamento, como es nuestra ciudad de San Justo. ¿Por qué benefició a ese sector de la región con la licitación de más... de mil millones de pesos en una obra tan importante que va a unir otro departamento con la provincia de Santa Fe? Usted entiende, ¿no? Hay cierto recelo político, teniendo en cuenta este año, que realmente se vive que es muy electivo, ¿no? Siempre, siempre existen los recelos políticos y creo que hay que empezar a dejarlo de lado desde hace rato. Vino a gobernador Crespo porque la ruta que se licitaba era la ruta 39. Una ruta que debería estar pavimentada hace años. Capaz que si estaba pavimentada no venía. Seguramente, lógicamente, algún día irá a San Justo, no sé si tienen que pavimentar otra ruta para otro lado, pero bueno, acá porque está Oscar Sech, el administrador de Vialidad, que es de la provincia de Santa Fe y de Crespo, se eligió gobernador Crespo para hacerlo, visitar la empresa Ceregar en su momento, pero no es ninguna cuestión ni de discriminación, ni de nada. El otro día estuvo el senador Mirabella dando vueltas por San Justo y al gobernador Crespo no vino. Yo lo llamé, ¿cuál va a pasar por Crespo? Pero creo que no hay que hacer esa mirada. No todo en la vida es política, sino que hay que trabajar para la sociedad y trabajar para el futuro. Hoy nosotros no nos podemos dar el lujo de esos recelos políticos que no contribuyen a nada, porque nosotros tenemos que trabajar hoy por hoy por la salud, tenemos que trabajar por la educación y para generar más trabajo. El otro día, el 25 de mayo, quizamos la bandera en el pueblo, yo pedí, nos quise, pedí que vaya, que le hice la bandera, la directora del hospital, una directora de una escuela y un empleado de la comuna, porque es lo que nosotros hoy por hoy necesitamos. Salud, educación, trabajo, y para eso nos tenemos que poner todos de acuerdo. Ayer en un programa de televisión vi que había dos dirigentes que no eran de alto peso, pero decían que se ponían de acuerdo y podían trabajar, porque si nosotros entendemos y nos seguimos enfrentando, el oficialismo, la oposición, el oficialismo anterior y la oposición anterior, porque los mandatos lo cumple uno o lo tiene otro, no se ponen de acuerdo, estamos condenados al fracaso como sociedad argentina. O sea, si el pro y el kirchnerismo no se ponen de acuerdo, si otro partido político y otro no se ponen de acuerdo, estamos condenados al fracaso. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es un lineamiento básico como sociedad y llevar adelante. Y lo único que yo pido y yo deseo que tampoco en el departamento no estemos mirando si el gobernador vino a un lado, si va a otro lado, si nos disminuimos. Al gobernador, ¿crees que le dan lo mismo? ¿Qué le dan a San Justo? Lo mismo. Lógico, hay que esperar su tiempo y nosotros estamos esperando. O sea, me falta el 2020, el 2021, pero bueno, hay que seguir insistiendo y seguir pidiendo. Los fondos COVID vienen, estamos tratando de dártelo al hospital también como corresponde, ¿viste? Pero creo que tenemos que trabajar en esos objetivos para fundamentalmente sacar el país adelante, la provincia y los pueblos nuestros también, ¿no? Luciano, ha sido muy amable con nosotros, gracias por la comunicación, no va a dejar de pasar la oportunidad de poder nuevamente volver a hablar de la actividad que desarrolla en la localidad de Gobernador Crespo. Dale, muchas gracias, un abrazo a todos, espero que haya salido bien porque se me cortaba la transmisión por ahí quedaba con la cara media dormida. salió muy bien, salió muy bien, salió muy bien. Una gran disposición y trabajando para hacer las cosas mejor para nuestras localidades, ¿no? gracias. Gracias.